Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con orcas. Bien, se trata de una representación de nuestros rasgos personales más importantes, ya que el soñar con orcas nos indica que somos personas que apreciamos la libertad, que contamos con mucha fuerza y con mucho impulso. Además, se sabe que las orcas o ballenas son animales marinos imponentes. Y esto no es todo, ya que este tipo de sueños también nos indica que nuestra propia capacidad para relacionarnos con otros es baja, por lo que debemos trabajar en ella. Asimismo, debemos ver que realmente somos personas influyentes y que debemos utilizar esto a nuestro favor. Es importante que recordemos que las orcas son animales salvajes y agresivas, por lo que se relacionan de forma peligrosa al verse amenazadas. Es posible que este rasgo lo tengamos en común con estos animales y nuestro subconsciente desee mostrárnoslo. Bien, ¿qué significa soñar con orcas en una piscina? Bueno, puede ser bastante confuso, indiferentemente de que éste nos ataque o se encuentren apacibles. Sin embargo, la interpretación más correcta es que nos sentimos estancados en la actualidad, sobre todo en un aspecto importante. Si el agua de la piscina se ve sucia o turbia, es un indicativo de que se aproximan dificultades debido a que nos encontramos dentro de una situación tóxica que aún no hemos reconocido. Lo ideal es que la definamos y salgamos de ello antes de que nos afecte considerablemente. Bien, ¿soñar con orcas que nos atacan? ¿Qué nos indican? Bueno, independientemente de que en el sueño veamos que la orca nos ataca a nosotros mismos o que ataca a un animal, significa que nos sentimos abrumados y estamos deseosos de que alguien nos ayude. Además, es posible que esa ayuda sea vital para continuar con nuestra vida. Asimismo, también puede significar que hemos sido malas personas con otros, por lo que este ataque solo es la representación de la respuesta de aquellas personas. Bien, y para terminar, ¿cuál es la interpretación de soñar con orcas saltando? Si el sueño se lleva a cabo alrededor de orcas que están saltando, entonces significa que las personas a nuestro alrededor son y nos hacen sentir agradable. Es decir, estamos muy cómodos con aquellas personas a quienes hemos escogido como parte de nuestra manada. En este sentido, lo más probable es que las ballenas tengan un comportamiento amistoso hacia nosotros. Si esto sucede es porque las buenas noticias y la fortuna nos alcanzarán próximamente y estos amigos verdaderos serán parte de esas buenas vibras. Bien, como podemos ver, soñar con orcas contiene una serie de interpretaciones que si no ponemos atención lograrán confundirnos incluso más que en el sueño. No obstante, debemos recordar que si esta es agresiva es porque nosotros lo hemos sido tan bien y si esta es agradable, entonces es porque hemos sido buenas personas y la vida nos recompensará. Además, en líneas generales, las orcas son el símbolo de la fortaleza y el trabajo en conjunto, rasgos que seguramente son parte de nosotros mismos también. Bien, ya sabes lo que significa soñar con orcas. Un sueño peculiar. Ten en cuenta todos los detalles del sueño. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios para ayudarte a encontrar una interpretación acorde a lo que te haya pasado. Y no olvides suscribirte para estar atento con todos los podcast que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.